Uuu, what's up? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Buenos días Señor ¿Qué está viendo en este video? A Jeff the Killer ¿Por qué vamos a jugar mapas de Jeff the Killer? Ya los tengo acá preparados porque soy así de importante y de especial Porque si no estoy dositos años esperando y no tengo nada de esperar Así que vamos a empezar con el primero como hicimos con el Slenderman En el capítulo anterior estuvimos jugando con el Slenderman Y fue súper épico Y vamos a jugar con Jeff the Killer ahora Ay, no, está muy fuerte, tranquilo Vamos a bajar un poquito porque me está aturdiendo demasiado ¡Baja! Ya está Aunque seguramente en el video después se escucha bajito y me da igual Bueno, como me hacen elegir, me voy a siempre elegir a este ¡Muere! ¿Eso fue Jeff? No, no, para, para, para ¡Mobrecito! ¡Mátenlo que está sufriendo! ¡No, no, no, no! ¿Cómo te mato? ¡Pobrecito! Pero no me puedes ni siquiera matar ¡Hit me! ¡You are gay! Pero si no te puedo pegar, ni siquiera vos me podés pegar O sea que... ¡Siguiente! ¡Ah! No, quiz no Ya es de killer demo Otro demo A ver qué tal este demo ¡Ah! ¿Por qué estás calvo? ¡Para, para, para! ¡Pero si no puedo correr! ¡No me dejo! ¡No me das tiempo! ¡Ahí está! Ahora sí Cago en la puta No me dejabas correr Ah, menos mal Pero no me dejaba correr ¿Este es el mismo? Sí, el mismo ¿Por qué lo hacen dos veces? Porque quiero que me vean ¡Ah! ¡Jet the Killer! Versión 2 A ver ¿Ah? ¡Go to sleep! Y le pego un espadazo a Timmy Bueno Es Timmy ¡Chau! ¡No! ¿Qué es eso? ¿De la páncreas de Timmy? ¡Mira cómo voy! ¡No! No me digas que se murió ¡No me digas que se murió! ¡Pero cómo! Si solamente Te peinó Flecky ¡Pero sos estúpido! Timmy La concha de tu Morite ¡Fuera! Te piso por forro ¡No papi! ¡Yo te quería mucho! ¡Calla la boca! ¿Eh? ¡Pero! ¿Cómo alguien se puede morir de esa forma? Timmy ¡Chau! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! Esta vez no te muraste Fue tu un brazo Pero da igual Podemos jugar sin un brazo ¿Quién necesita un brazo? ¿Quién necesita una cabeza? ¿Gané? ¿O perdí? Porque se me cortó la cabeza Pero seguía vivo Y cambió de escena Última vez Igual creo que gane Ya está Ya gane ¡Uy! ¡Ay! ¡Gané! Jeff Te gane Jeff the killer Jeff the killer Esta es la versión 1 Timmy Timmy ¡Yo qué! ¡No! ¡Me muero de los huevos! Ok Este era más fácil No, no ¡Para, para, para! Smile dog Después tengo que hacer uno de smile dog A ver si habrá Stop screaming my son Ok ¡Ay! ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? No, no, para, para, para ¿Pero qué hace? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Déjame salir de acá ¿Pero qué hace? ¡No! ¡No! ¡Baelemo! ¡Ey! ¿Se murió? ¿En serio? ¿Está vivo? Bueno, a ver Creo que ya no No sé qué pasó ahí Pero fue genial ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pakio! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¿Qué es esto que cae? Bueno A ver Yo había logrado esquivar todo esto Así que ¿Qué? ¿Vieron eso? Está estratégicamente colocada La boca Jeff No me comas la cabeza ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Eso estuvo cerca ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Ahora sí! ¡Pero sos un forro! Jeff Yo te voy a ganar No, Jeff No 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 Fas Tranquilo, tranquilo Jeff Lo que quieres Es que te desesperes Jeff Quieres que te desesperes No permitas Que ya estés Desespero Lo que sí me desespera Son esos gritos ¡Oso! Ahí está Bien ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Estás bien? ¡Papi! ¿Qué? Estoy hablando con pedos ¿Por qué? Porque no tengo cabeza Ah, 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 ah ¿Por qué estás así? ¿Qué estás? Eso fue una actividad paranormal O sea, estaba así Y se le corta la cabeza Así de la nada Porque sí ¿Qué sentido tiene eso? Siguiente Eh, Jeff The Killer Jump A ver Skullgirl Oh, Dios No, 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 no No, 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 no Pero así con este Espera, espera, espera Esto se hace así Después se hace con este Con este Con este, ¿no? Skullgirl Pero o sea, este Bueno, huevada No tiene sentido Yo pensé que eran cristales estos ¿Cómo hacemos? ¿No son cristales? No son cristales ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿cómo hacemos? Ah, recuerdan eso que me pasó una vez No, no, no Esto Pero, o sea ¿Es así nomás? Bueno, tampoco es tan fácil Porque te podés quedar enganchado Y si te quedás enganchado Te pueden pasar cosas malas Y si te pasa cosas malas ¡Me cago en la puta madre! A ver, a ver Hay ruido afuera Ok A ver ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer así Y Subir Y Subir ¡Se cancelaron los camiones! Pretty cool Better Cape Joint Great Microslover What the fuck? Ok Se me hacía raro que O sea, todo esto No tenía mucho que ver con Jeff the Killer Y yo decía Bueno, ya aparecerá Y sí, ya apareció Un texto que dice que sos Jeff the Killer ¿Pero qué tiene que ver? A ver Ah, yo quería romperme el hueso Pará, pará Vamos A ver, a ver, a ver, a ver No, esta vez sí llego Esta vez Llego, 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 llego Go to sleep Y una carita feliz Una carita feliz Que antes era un smile Típico, ¿no? Se nota Borraste lo amarillo Oh, yo quiero monedas Monedas No, este es el último Que tiene solamente una estrella Que debe ser una puta mierda Y efectivamente era una puta mierda Que no voy a hacer Y espero que les haya gustado Nos vemos el próximo Y ponle ahí Si querés que empiece a hacer Como partidas a Happy Wheels Con todos los creepypastas El próximo puede ser Smile Dog El siguiente puede ser Masky El siguiente puede ser ¿Quién sabe? Me lo pones ahí en los comentarios Nos vemos Pará, pará Esto siempre es bonito poner Poner me gusta Seguirme en Facebook y Twitter Y esto Bueno, básicamente pongo esto Porque estoy usando el Ops Y es bonito Porque es como que hago así Y mejor no lo uso más Porque una vez perdí dos videos Que se estuvieron grabando así En fin, ponle like Chau